La situación es delicada. Jorge Lanata se encuentra internado desde hace más de un mes en terapia intensiva tras haber sufrido un infarto mientras le realizaban un estudio programado. En el programa de Pamela David, Desayuno Americano, el doctor Claudio Santamaría explicó la dura secuela que podría enfrentar el periodista. Lanata tiene 63 años y lleva más de un mes internado. Él no puede respirar solo. Si le sacas el respirador, hay que ver si puede respirar por su cuenta. Si pasan más de 10 o 15 días, lo que se hace es una traqueotomía. Se pone un tubo por debajo de las cuerdas vocales para que no queden lesionadas, explicó el doctor Santamaría. Se puede seguir respirando igual. Con esto le proteges las cuerdas vocales para que, cuando salga de la internación, pueda hablar. Si no, podés quedar disfónico o afónico, añadió el médico. Pamela David, intrigada, le preguntó, ¿qué secuelas le pueden quedar? Una disfonía permanente. Siempre lo que se hace para proteger las cuerdas vocales es una traqueotomía. Como está en terapia intensiva, está sedado. Si no, uno querría sacarse todo. Con una traqueotomía podés estar mucho tiempo, meses. Tiene que estar estabilizado, tienen que corregir la infección que tiene, lo cual fue reflejado en el parte médico, apuntó Santamaría. Una de las integrantes del programa de la nata añadió, es un paciente difícil. Lo ha demostrado públicamente, él fuma. En un paciente difícil es más complicado para un equipo de médicos llevar esto adelante. El doctor Santamaría continuó, Jorge tiene de base diabetes, insuficiencia renal crónica y una insuficiencia respiratoria, además de su obesidad y sedentarismo. Lo que complica el cuadro es que, además de los antibióticos que está recibiendo, está inmunosuprimido por su trasplante renal, lo que significa que sus defensas están bajas para que no rechace el trasplante que tiene. Tiene que superar la infección, deben lograr sacarle el tubo, bajar la sedación y que de a poco comience a recuperar sus funciones, concluyó el médico. Esta situación de salud tan complicada de Jorge la nata pone de relieve la importancia de un cuidado médico continuo y especializado, especialmente en pacientes con múltiples condiciones preexistentes. El hecho de que la nata esté inmunosuprimido debido a su trasplante renal agrava aún más la situación, ya que su cuerpo no puede combatir infecciones de manera efectiva. La tracheotomía, aunque es una medida invasiva, es una intervención crucial para asegurar que la nata pueda respirar sin dañar sus cuerdas vocales. Este procedimiento no solo facilita la respiración mientras el paciente está sedado y conectado a un respirador, sino que también protege su capacidad de hablar una vez que se recupere. La posibilidad de disfonía permanente es una preocupación seria, especialmente para alguien cuya profesión depende tanto de su voz. El testimonio del Dr. Santa María y el equipo del programa Desayuno Americano subraya la complejidad del caso de la nata. No es solo la infección o el infarto lo que preocupa a los médicos, sino un conjunto de factores interrelacionados que hacen que su recuperación sea un desafío. La diabetes, la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia respiratoria, combinadas con su obesidad y sedentarismo, presentan un panorama complicado. Además, el hecho de que la nata sea un fumador conocido añade otra capa de dificultad. El tabaquismo afecta negativamente casi todos los aspectos de la salud, especialmente la capacidad pulmonar y la encirculación sanguínea, ambas críticas en la recuperación de un infarto y una infección respiratoria. En conclusión, la situación de Jorge la nata es un recordatorio poderoso de cómo múltiples condiciones de salud pueden interactuar y complicar la recuperación de un paciente. La intervención médica especializada es vital para manejar estos casos complejos, y procedimientos como la tracheotomía son esenciales para proteger funciones vitales como la respiración y el habla. La salud de la nata está en manos de un equipo médico dedicado que trabaja incansablemente para estabilizar su condición y mejorar sus posibilidades de una recuperación completa. Este internado, él fue a hacerse el 14 de junio un estudio común, no se sabe si una tomografía o una resonancia con contraste. Durante el procedimiento tuvo un infarto, algo falló, no se sabe bien qué pasó, esto es información periodística, no salió en el parte. Eso, perdón, doctor, ¿se da porque se da o como consecuencia de la práctica? Le iban a hacer un estudio contrastado. Programado, estaba programado. Programado. En el medio del estudio, no sabemos si era una coronariografía, qué estudio era, tuvo un infarto durante el procedimiento, fue derivado a terapia intensiva, estuvo seis días intubado y sigue en terapia intensiva desde el 14 de junio. Es mucho, es mucho. Y 13 días intubado, ¿no? Claro. Ahora, estuvo bien, estaba para mejorar, hizo un pico de fiebre, tiene una infección urinaria, él tiene, ¿se acuerdan que la nata tiene un trasplante? Un trasplante cruzado, que no es un tema menor. Y ahora tiene una infección urinaria, eso salió en el parte médico de la semana pasada, está con antibióticos y el tema ahora grave es, al estar intubado, la laringe, que es esto que está acá, el tubo entra, traje para mostrarle, acá, como Jorge o cualquier paciente que tiene mucho tiempo un tubo endotraqueal, lesiona las cuerdas vocales, es muy probable, como ya tiene varios días de intubación y es la segunda, para que no quede una lesión en las cuerdas vocales, seguramente le van a hacer una tracheotomía. Está con fiebre, con antibióticos, obviamente al estar con un tubo endotraqueal no se está alimentando. Ahora, perdón. La verdad es que preocupa el cuadro. Claudio, una pregunta, ¿y la fiebre a qué se debe? Por la infección urinaria que tiene. Tiene una bacteria, al estar internado, tiene una bacteria, debe estar con sonda también, tiene un tratamiento antibiótico. ¿Cuánto tiempo lleva el tratamiento antibiótico para la infección? Digo, ¿cuánto tiempo podría estabilizar? Normalmente entre 7 y 14 días. Recordemos que Jorge es diabético, está inmuno, suprimido por el trasplante que tienen. Fumador. Es un paciente fumador, tiene una insuficiencia renal, tiene una insuficiencia respiratoria y tiene una insuficiencia cardíaca. Digo, tiene un cuadro complejo. Claro, su patología de base es complicada. Y Jorge tiene otra cosa que es un paciente que es obeso y fue sedentario. Digo, la verdad que es un paciente complejo, tiene 63 años y ya hace más de un mes que está internado. Y otras internaciones previas a él. Sí, no, decía que hay mucho hermetismo con lo que es el parte médico de la Nata. Se conoció recién después de 14 días un parte médico oficial que lo emitió del Hospital Italiano. Él siempre estuvo en la Fundación Favaludo, pero bueno, casualmente ahora está en el Italiano. Hay hermetismo y respeto también nosotros los periodistas, pero bueno, es un personaje público y también queremos saber y comunicar. Sí, yo te iba a decir que justamente con tanto tiempo estando intubado, hay, digamos, cierta propensión a infecciones, ¿no? En ese tubo, digo, no se podría extubar más allá de la sedación que le van dando, digo, por una cuestión también de infección, porque tengo entendido que la gente cuando está mucho tiempo intubada, lo sé porque mi mamá lo ha estado en algún momento y trataban de extubarla y bueno, se ponían muy nerviosos y tenían que volver a sedarla. Digo, ¿qué posibilidades tiene de infección en ese tubo que vos acabás de mostrar y explicar muy bien? La verdad que cuando le ponemos a un paciente un tubo endotraqueal para poder respirar es porque él tiene una insuficiencia respiratoria. O sea, no puede respirar solo. No puede respirar solo. Está conectado un respirador, cuando no hay un respirador, usamos esto que es un ambú, lo que hace es, reemplaza la función del pulmón, vos le graduás cuántas ventilaciones tiene por minuto. Si vos le sacás el respirador, hay que ver si el pulmón puede respirar por su cuenta. Mientras no lo puede hacer, tiene que estar con un tubo endotraqueal. Si pasan más de 10, 15 días, depende del protocolo del lugar donde estás internado, lo que se hace, se hace una tracheotomía, se pone en la tráquea un tubo por debajo de las cuerdas vocales para que no queden lesionadas y se puede seguir respirando igual. ¿Y eso qué riesgo implica hacer esa intervención? No, con eso le protegés las cuerdas vocales que cuando salga de la internación puede hablar, sino la inflamación, porque el tubo endotraqueal para que se quede adentro tiene, ves, un globito y comprime y al estar comprimido no irriga bien y podés quedar difónico o afónico. Eso te voy a preguntar, ¿qué secuelas le podrían quedar a estas? Una difonía permanente. Entonces siempre lo que se hace para proteger las cuerdas vocales por debajo de la laringe, que es la nuez de Adán, se hace una tracheotomía que se lo puede seguir respirando sin problema y como está en terapia intensiva, está en un muy buen lugar que es el Hospital Italiano. ¿Él está sedado? Él está sedado porque si no vos te quisieras sacar todo eso. ¿Y cuánto tiempo se puede estar con una tracheotomía? Con tracheotomía puede estar mucho tiempo. ¿Por bien? Mucho tiempo. Ahora pregunto yo. Claro, tiene que estar estabilizado, tienen que corregir la infección que tiene, que eso en el parte médico la reflejaron. ¿Y que estás a suero, no comes todo ese tiempo? ¿Un mes? Le ponen alimentación parenteral, le pueden poner la alimentación por vía endovenosa o también si le sacan el tubo endotraqueal, le podés poner una sonda nasogástrica y le podés gotear alimentos que llegan al estómago. Normalmente, si estás con tubo endotraqueal, te alimentamos por... Pero no ha bajado de peso, pobre, porque con esto... Seguramente porque hace más de un mes que... Ahora, es un paciente difícil la nata, convengamos que sí, más allá de todo el antecedente que tiene de salud. Y porque es un hombre que, bueno, ha demostrado públicamente, el mismo a veces se revela o fuma o, bueno, cada uno siendo adulto decide. Digo, en un paciente difícil es más complicado para un médico, para un equipo de médicos llevar adelante. Pero digo, ¿cuánto más riesgo tiene en este caso un paciente que tiene un trasplante cruzado o un trasplante al fin, con todas esas patologías, digo, que no son temas menores? Un hombre joven de 63 años que ya viene desde hace mucho tiempo. Muchas internaciones. Hay muchas internaciones. Jorge tiene de base diabetes, que es el aumento de la glucosa en la sangre. Sí. Tiene una insuficiencia renal crónica que estuvo en diálisis y después se trasplantó, ¿se recuerdan? Y tiene, por ser fumador crónico, una insuficiencia respiratoria. Jorge. Y su obesidad. Claro. Y su obesidad. Y el sedentarismo. Y su sedentarismo. Perdona, doctor, es una pregunta que es medio ignorante quizá, pero estamos hablando de una infección urinaria a la edad de Jorge, no es lo mismo que una infección urinaria a los 20 años. Estamos probablemente hablando de un daño más grande a la psiquis, ¿no? Con este tipo de situaciones. No, la infección, el parte médico la refiere que está solo en la vía urinaria. Un paciente que está internado en terapia intensiva debe tener sonda vesical seguramente y seguramente se puede infectar. Digo, porque está quieto en una cama, hace más de un mes que está internado en terapia intensiva, está intubado la zona de terapia intensiva, como hay otros pacientes, una zona de riesgo más allá de que lo tengas cuidado, pero eso se puede resolver. Complica el cuadro de Jorge que aparte de recibir antibióticos, él está inmunosuprimido por su trasplante renal. Eso es lo que significa. Quiere decir que las defensas están bajas para que no rechace el riñón que tiene. ¿Y cómo sería, doc, la rehabilitación para terminar ya esto? La rehabilitación de él, que se mejore pronto, que se haga cuanto antes. Tiene que pasar la infección, eso lo curan con los antibióticos, tienen que lograr sacarlo del tubo endotraqueal, bajar la sedación y que él de a poco empiece a recuperar las funciones, porque ahora está sedado por la complejidad del cuadro que estamos describiendo.